Una pared divisoria cambia totalmente el área de su sótano, crea nuevos cuartos y también un espacio más cómodo donde vivir. Un armazón bien construido es la clave. Es bastante fácil hacerlo con las herramientas apropiadas y algunos conocimientos básicos. El primer paso consiste en determinar la longitud de la pared que desea construir. Mida la distancia desde la pared existente y con un cordel entizado, marque una línea recta en el piso. Deberás situar la solera inferior de la nueva pared a lo largo de la línea de tiza. Use maderos de 2x4 para la solera superior e inferior de la pared. Si la pared debe alojar tubos grandes de plomería, debe usar maderos de 2x6. Una los maderos con una abrazadera para asegurar que los cortes del mismo tamaño. Corte los maderos según la longitud de la pared. Manténgalos unidos mientras que mide la distancia a la que ubicará los montantes. A intervalos de 16 pulgadas desde los centros. Como los montantes tiene una pulgada y media de grosor, haga una marca a 3 cuarto de pulgada a uno de los lados de la marca central y con una escuadra marque el sitio donde el montante se fijará a la solera. Ahora, hay que determinar la altura de los montantes. A intervalos, por la línea de tiza, mida la distancia entre el piso y el techo o las vigas. Para calcular con precisión la altura de los montantes, reste el espesor de la solera superior e inferior de la distancia entre el piso y el techo. Cuente el número de marcas en la solera para determinar cuántos montantes va a necesitar. Antes de cortar la madera, observe el borde de cada montante. A menudo las tablas tienen una ligera curva o arco, a la que se denomina la corona. Ponga los dos montantes más rectos en cada lado del armazón, con las coronas hacia arriba. Coloque el armazón en el piso. Ahora, usando las marcas que hizo en la solera superior e inferior a intervalos de 16 pulgadas, disponga los montantes sobrantes. Atornille la solera superior a los montantes, empezando con el montante de cada extremo de la pared. Luego, atornille los demás montantes a la solera superior antes de fijarlos a la solera inferior. Una vez que todos los montantes se hayan sujetado a la solera superior e inferior, alce la pared y coloque la solera inferior en la línea de tiza marcada en el piso. Use un nivel de carpintero para asegurar que el armazón esté recto y vertical. Si hay un espacio entre el armazón y el techo o las vigas, coloque cuñas para llenar los espacios. Use una navaja de uso general o cúter para cortar las cuñas. Para asegurar que la pared se mantenga completamente recta mientras la atornilla al piso y las vigas del techo, coloque un nivel sobre el borde de cada montante. Tras colocar el armazón de su pared, puede forrarlo con tableros de muro en seco y proseguir con su proyecto de renovación del sótano. Haz más ahorrando. Ese es el poder de The Home Depot. Aquí puede encontrar una lista recordatoria de las herramientas y materiales que necesitará para realizar este proyecto. Gracias por ver el video.